El 2024 ha arrancado con fuerza y WWE, queriendo aprovechar su pick, nos regaló una primera semana de wrestling muy entretenido, con prácticamente dos eventos gratuitos en Raw y SmackDown. Lo que resalto de esto es que revivieron el nombre de un pay per view que la verdad es que me trae muchos buenos recuerdos. Por ello, y con esa antesala, busco estrenar una nueva sección en el canal, así que sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz, pero muy bien contado a New Year's Revolution 2006. Aclaro que esto es una especie de experimento que si les gusta, seguiré trayéndolo. Con esto, busco darle mi toque personal al formato de los resúmenes, así que empezamos. El 8 de enero del 2006, en el Pepsi Arena de New York, Ric Flair y Edge abrirían la noche en un enfrentamiento por el campeonato intercontinental. Este último llevaba semanas insultando en su segmento de entrevistas a la leyenda por un incidente que tuvo en las carreteras, así que para parar con eso, Flair lo encaró oficializándose en la disputa. Sobre el ring, The Nature Boy intentaría llevar a la rendición a su retador para así defender su presea bajo su estilo, pero cada momento, Lita, como pareja y sello de garantía de Edge, lo interrumpía. Esta secuencia se hizo repetitiva, hasta que el campeón se hartó y se dispuso a darle un poco de la misma dosis a ella. Sin embargo, Edge reaccionaría golpeándolo de lleno en la cabeza con su maletín, siendo descalificado. La campana obviamente sonó, pero la superestrella categoría R no se quedó conforme y continuó con su ataque hasta dejarlo sangrando profundamente. A continuación, presenciaríamos la contienda por el campeonato femenino de WWE entre Trish Stratus y Mickie James. Mickie relativamente no llevaba mucho tiempo en el main roster, e ingresó como una fan obsesionada de la hermosa Trish. Es más, poco antes la ayudó tal cual a retener el campeonato que en ese momento sustentaba, así que en teoría todos esperábamos que ese encuentro fuese uno muy fácil, amistoso y sobre todo rápido, pero creo que lo subestimamos. El inicio fue bastante chill, pero mientras pasaban los minutos, la intensidad aumentaba, reluciendo una Mickie más empeñosa por ganar, llegando al punto de locura en el que imitaba los movimientos de Stratus, aunque poco pudo hacer al final. Al recibir una contundente patada en la nuca y seguido el conteo de tres. El tercer combate de la noche sería el de Jerry Lauer vs Gregory Helms. Aquella mini historia se creó a raíz de que Helms dejó el personaje del huracán y soltó malos comentarios en contra del rey cuando se cruzaron trabajando en Heat. De plano, era muy inusual ver a un veterano enfrentar a un joven muy ágil, pero para sorpresa de muchos, la experiencia se sobrepuso ante todo. Y Jerry defendió con éxito el honor de su persona. Momentos más tarde, veríamos un mano a mano de peso. Triple H vs Big Show. El gigante se la tenía jurada Hunter desde que éste traicionó a Ric Flair. Y ambos se sabotarían camino a buscar una oportunidad por el título máximo, desembarcando en esta lucha. Dato a resaltar es que Show llegaría a ella con un yeso en la mano por culpa de un ataque previo de su rival. Y ese factor sería clave, pues es en el que se centraría el combate. Ya que la mano, aunque la tenía dañada, con ese yeso prácticamente era un arma letal. Las cosas iban muy parejas. Pero se empezaron a decantar para un lado cuando Hemsley logró romper el yeso y focalizó sus ataques en esa zona. El gigante, obviamente, aún así trató de defenderse, pero ya en ese punto todo le salía mal. Y Triple H lo aprovechó dándole con la mitad del mazo directo en la cabeza para finiquitar el encuentro. Por otro lado, el relleno de este pay-per-view llegó gracias a Shelton Benjamin y Mísera. Pero sobre todo, a la mamá de Benjamin. Quien fue la que retó a la máquina de amor más grande del mundo, luego de que éste supuestamente la ofendiera en backstage. De igual forma, la señora se hizo cargo, resolvió y ayudó a su retoño a ganar golpeando con su cartera que contenía un ladrillo al gigante. El penúltimo combate sería el primer bra y panties gauntlet de la historia. Si bien es cierto, no fue una exhibición de wrestling como tal, pero sí fue una gran exhibición de sensualidad y mucho espectáculo. La primera y segunda eliminada se las adjudicaría María Canelis, aunque ella se convertiría en la tercera a manos de Victoria. Para este punto solo faltaba que entre Ashley y aparentemente Victoria tendría todas las de ganar. Pero sorprendentemente aparecería la fabulosa mula y Mei Yong haciendo una especie de striptease para declinar la balanza a favor de Masaro. Y que se declare vencedora celebrando frente a unos encantados fans. Así llegamos finalmente al main event de la velada, la Elimination Chamber Match con el campeonato de WWE en juego. Recordemos que para esta contienda tuvieron que disputarse los cupos y fueron Kane, Chris Masters, Carlito, Kurt Angle, John Cena y Shawn Michaels los que lograron clasificarse. John y Shawn fueron los encargados de iniciar esta intensa cámara. Carlito sería el siguiente en entrar al ring e inmediatamente trataría de sobresalir frente a sus adversarios. Sin embargo, le duraría poco hasta que entró Kurt Angle y se puso a repartir y no consejos a todos por igual. Suplex por aquí y Angle Ox por allá elevaron el nivel de la contienda. Entonces, Chris Masters, respaldado por su fuerza física, sería el próximo a incorporarse para ayudar de una que otra forma a su compañero. Mientras que a la par, Michaels tomó desprevenido a Angle aplicándole una Sweet Chin Music para eliminarlo. Para este momento, evidentemente, el equipo de Chris y Carlito ya se había consolidado muy bien dentro del combate. Y aunque Kane hizo su entrada y le realizó un Chuck Slam a cada uno de los participantes, estos dos supieron hacerle frente forzosamente y lo desecharon. Los minutos seguirían corriendo y los dos que iniciaron iban sintiendo más y más los estragos en su cuerpo. Fue así que Carlito logró conectar su conocida finisher al chico rompecorazones para también expulsarlo de la jaula. Ya solo quedaban tres sobre el ring y, en teoría, por lo que habían conversado previamente, el tag team del Fortachón y el escupe manzanas debían eliminar al que sobraba para que entre ellos, como los que se autodenominaban como el futuro de la empresa, se decidiera el ganador. Pero no fue así. El caribeño le aplicó un paquetito a su compañero, traicionándolo. De repente, Sina se levanta y por pura inercia aplica el mismo movimiento, para llevarse la victoria y retener el oro máximo. Era momento de celebrar, pero automáticamente le cortarían el rollo para darle pase a Vince McMahon, quien dejaba a todos atónitos, anunciando que la noche no había terminado, porque habría un combate más. Acto seguido, entra Edge con maletín en mano, validando oficialmente el canjeo de su contrato. Y no pudo hacerlo mejor. La campana sonó a pesar de que el rapero mayor no podía ni siquiera ponerse de pie, y así el oportunista por excelencia encajó dos Spears letales, convirtiéndose en el nuevo y tan odiado campeón de WWE. New Year's Revolution 2006 abrió la puerta a distintos feudos e historias que se armarían camino a WrestleMania, pero siempre, por lo menos para mí, será recordado por ese épico final, y sobre todo, por ser el hogar del primer canjeo del Money in the Bank. Así que hasta aquí, el paseo del día de hoy. Por favor, no vayan a irse sin dejar su suscripción, aquí y en el canal Secundario. Espero les haya gustado el video, y si fue así háganmelo saber dejando un like, compartiendo o escribiendo un simple comentario. Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima. Good. Bye. Chau.